Motul. No respetar la señal de alto ocasionó que un automóvil impactara a una motocicleta, dejando como saldo una persona lesionada. Lugar del accidente. Lugar del accidente. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 y 50 de la mañana, cuando Fátima Jaqueline Cawich Estrella, conductora de un automóvil de Chevy de color gris, no respetó el alto de la calle 34, impactando la moto de Federico Daniel Alonso Vargas. El hombre originario de Motul, derrapó con su ocupante, sin embargo el ser valorado por los paramédicos estos descartaron se traslado al hospital, pues sus lesiones no eran de gravedad. Ante la policía ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños. Guión Mauricio Cantec.